¡Agarre su pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! ¡Disco nuevo! ¡A ritmo de la cumbia en México! Y desde la Universidad de la Cumbia ¡Vamos a bailar y dice! ¡Electro Cumbia! ¡Dice! ¡Suéltala Gerardote! ¡Maravilla! ¡Disco nuevo! ¡Robin Revilla! ¡Depremoto! ¡Se llama Perdóname! Por todo el daño que te hice te pido perdón Sé que es muy tarde para hablar de amor Pero te amo ¡Allí está el tanga! Y a tu lado era muy feliz Yo sé que tú Ese joro y el chito Y te he fallado ¡Dice! ¡Oye Gerardo! ¡Ven mi amor! ¡Por favor! ¡Mandamos un saludo para el rudo! ¡Ven mi amor! ¡El cuco y el bigote! ¡Ven mi amor! ¡Ese canano! ¡Ven mi amor! ¡Ese huicho! ¡Ven mi corazón! ¡El jetas y el pastilla! ¡Ven mi amor! ¡Ven mi amor! ¡El cacas y doña Irene! ¡Ven mi amor! ¡Perdóname! ¡Aida! ¡Disco nuevo! Y desde la Universidad de la Cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Disco nuevo! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Aida! ¡Aida! ¡No se asusten! ¡No pasa nada! ¡Sigan bailando! ¡Chico! ¡Maravilla! ¡Maravilla! ¡Son monjes locos! ¡De la calle de la hermandad! ¡Que se están reportando! ¡De remoto! ¡Órale! ¡Doña Irene! ¡Por todo el daño! ¡Ya nos dejó una jarrota de ponche en la cabina! ¡Tiene muy tarde para hablar de amor! ¡Pero te amo! ¡Yo sé que a tu lado era muy feliz! ¡Yo sé que tu... ¡Ese chico maravilla! ¡Y te he fallado! ¡Y Robin Revilla! ¡Ven mi amor! ¡Por favor! ¡Corazón! ¡Ven mi amor! ¡Se llama perdóname! ¡Corazón! ¡Con mi amor! ¡Por favor! ¡Ven mi amor! ¡Corazón! ¡Ven mi amor! ¡Por favor! ¡Con mi amor! ¡Corazón! ¡Con mi amor! Por todo el daño que te hice te pido perdón Sé que es muy tarde para hablar de amor Pero te amo Yo sé que Esta noche los monjes locos Yo sé que tú vivías solo Monjes locos que siguen bailando Perdón Perdóname Ven mi amor Por favor Corazón Ven mi amor Dice la jefa Ven mi amor Doña Irene Por favor Ven mi amor Corazón Que se compromete a cooperar Por favor Para traer al inalcanzable Ven mi amor Fantasma Por favor Lo dicen los guarrios Por favor Yo remoto Échale doña Irene Oh mi amor Oh mi amor Disco nuevo Disco nuevo Se llama Perdóname Chico Maravilla Robin Revilla Por todo el daño que te hice te pido perdón Sé que es muy tarde para hablar de amor Pero te amo Yo sé que a tu lado Yo sé que a tu lado era muy feliz Yo sé que tú vivías solo para mí Y te he fallado Oye que sabor y dice Perdóname Oh mi amor Ven mi amor Por favor Corazón Ven mi amor Perdóname Oh mi amor Por favor Ven mi amor Corazón Ven mi amor Por favor Con mi amor Con mi amor Oye tío Geras Con mi amor Por favor Perdóname Por todo el daño que te hice te pido perdón Sé que es muy tarde para hablar de amor Pero te amo Hasta con la bota en la mano y toda la cosa tití Estoy feliz Yo sé que tú vivías solo para mí Y te he fallado De acojito De acojito Ven mi amor Oh mi amor Corazón Ven mi amor Por favor Lo que no hace uno cuando está enamorado ¿Verdad tití? Ven mi amor Corazón Ven mi amor Por favor El interés tiene pies tití Corazón Con mi amor Por favor Corazón Oh mi amor En lo nuevo de Robin Revilla Ven Ese chico maravilla Sabroso Por todo el daño que te hice te pido perdón Sé que es muy tarde para hablar de amor Un tema que pinta Para irse hasta los cuernos de las nubes Muy feliz Yo sé que tú vivías solo para mí Y te he fallado Y el terremoto tiene la exclusividad Échale Oh mi amor Mi amor Por favor Corazón Ven mi amor Por favor Con mi amor Por favor Mira nada más ese chico maravilla Corazón El Ray Mix le quedó corto Por favor Con mi amor Corazón Con mi amor Por favor Por favor Al rato va a querer cobrar 300 mil Dice 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 Échale Salma Por favor Con mi amor Por favor Ahí me saludas Mi amor A mi ahijada Irasú Con mi amor Por favor Con mi amor Corazón Con mi amor Mira el beat y anda cantando Corazón Oh mi amor Oh mi amor Oye tío Geras Ya suéltame tío Por todo el daño que te hice te pido perdón Sé que es muy tarde para hablar de amor Disco nuevo Yo sé que a tu lado era muy feliz Yo sé que tú vivías solo Lo volvieron a hacer Aniversario de mis ahijados Warriors esta noche Ven mi amor Por favor Corazón Ven mi amor Por favor Con mi amor Por favor Ven mi amor Corazón Ven mi amor Por favor Por favor Tarde pero sin sueño Corazón Con mi amor Por favor A un principio yo pensé que no había más gente Por favor Dice Los entiendo Con este frío Yo preferiría estar enviarnado El sonido que sí te hará bailar 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 O Geo de salido que sí te hará bailar